La Secretaría de Desarrollo Social del Valle del Cauca es la entidad encargada de trabajar en temas como primera infancia, infancia, juventud, adulto mayor y las organizaciones comunales, además de fomentar el emprendimiento con programas como el Banco Social. La titular de esta importante dependencia, en su reciente visita al norte del Valle, habló inicialmente sobre un tema que preocupa a las autoridades departamentales, la violencia juvenil y contra la mujer que se ha disparado en los últimos meses. Todos nos tenemos que meter en estos proyectos que está haciendo la gobernación del Valle del Cauca, porque articuladamente podemos llegar mucho mejor con la plata que tenemos a esos proyectos. Los programas de la dependencia en beneficio de la primera infancia, infancia, adolescencia y adultos mayores también han llegado a Cartago y el norte del Valle. Nosotros tenemos proyectos, es como una invitación también que se le hace a la ciudadanía, la gente a veces desconoce lo que está haciendo la gobernación del Valle del Cauca. De hecho con Cartago nosotros tenemos también una articulación, digamos que es como el nodo del norte, entonces por ejemplo en Cartago hemos hecho varias reuniones en el tema de niños, niños y adolescentes, para el tema de fortalecer la política pública, para fortalecer todo el tema de derechos de los niños y las niñas y el tema de la rendición de cuentas que es tan importante que la Procuraduría está al tanto y encima de todos esos indicadores. Con las diferentes organizaciones juveniles que conforman la plataforma municipales y en articulación con los municipios, también se desarrollan programas de prevención de la violencia y promoción de la convivencia social. Yo reitero que ese es un tema de articulación, nosotros articulamos con todos los nodos centro, norte y sur y efectivamente lo hemos hecho, pero los municipios también se tienen que poner como en cintura y lo tienen que hacer, hemos dicho es un tema como de articulación, si los municipios como tal no hacen ese ejercicio es muy difícil para la gobernación poder llegar puntualmente a esos municipios, pero es lo que estamos haciendo, la semana pasada vinimos al norte, vinimos a Cartago y efectivamente eso fue lo que hicimos, un fortalecimiento no solamente con la parte institucional sino con la parte poblacional. Finalizó diciendo que todos los sectores de la población del norte del valle son tenidos en cuenta dentro de los programas que adelanta la dependencia. Bueno nosotros tenemos todos los que son los grupos poblacionales, tenemos todo lo que es el adulto mayor, de hecho en el municipio este año estamos en las gestiones para ver cómo se monta y cómo se crean los centros vida para los adultos mayores, igualmente en el tema de jóvenes tenemos las plataformas juveniles y proyectos de emprendimiento para jóvenes, igualmente el tema de niños, niñas y adolescentes, que es un tema también que hoy a todos sabemos que la población infantil es la más desfavorecida en muchos aspectos y es a la que más le estamos apuntando.